ah ver a pases de aquí la espuma no va a chupar no va a comer a la espuma veis aquí está la espuma veis como a ver me gusta pero es que llevamos y en que llevamos pregunta 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 vende la espuma vende la espuma a como a como a la cuba cuánto y qué rico huele a 750 qué opina usted no pero haya convictos agarran más de litro van a querer ustedes ¿Van a que ver usted? Miel de dedo, que le llame Miel de dedo Miel de dedo Cuando están haciendo las... ¿Cómo se llaman las canoitas? Venga, vamos aquí abajo ¿Dónde va usted? Ahí abajo, ahí abajo, sale una Aquí, aquí lo van a traer Ahí no va a que ver ¿Cuántas patidas están los batelejitas? Por eso, los batelejitas ¿Las batelejitas? ¿Las batelejitas? ¿Nos van a llevar espuma? ¿Nos van a llevar espuma? Espuma para que coman a la casa Sí, vamos a llevar de los chistillos Y ellos están llenando los barriles ya para que compren ¿Usted es la movienda? No estamos por el listo, pues Venga, ahí están Venga, venga, venga ¿Preguntémosle? Vamos a ver, don Santa Vamos a ver ¿Quieres agua? Agua de concha Amigos Te queremos, amigos ¿Cuánto vale el batelejito de espuma? ¿Cuánto vale el batelejito de espuma? ¿Cuánto vale el batelejito de espuma? Dice que allá está la que está fría No, es la mía ¿Él quiere? ¿Qué va eso? ¿Qué va eso? El batelejito de espuma Está muy helado y muy fuerte Mírenme Ah, ese es el batido Compre espuma ¿Ah? Espuma, esa es la espuma Es de mierda Es de mierda Es de mierda Es su grande espuma ¿Debería de espuma? ¿Debería de espuma? ¿Pues? Ves ya Para cosar frijoles de los plantitos que cogieron aquí, a ver Vamos, vamos, trajimos el cumbos ¿Pues cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿2 dólares? ¿Ya, ya, incluí el cumbos? ¿3? ¿Ya traje el cumbos ahí, vino? ¿Cuánto vale? ¿2 dólares? ¿2 dólares ¿2, todas? ¿Aja aquí está de los cubos ya he hecho crees que así van a ser los peroles donde vamos a hervir allá así van a ser los peroles ah no me lo llevo y esto que usted que sabe y no se caña de calla pues yo nunca me había fijado en esto cuando pasábamos no como se llama activo como se llama aquí yo lo conozco como la molienda nunca había venido acá nombre de municipio no sé no sé si pertenece a los perros pero potas esto ya de otra colonia qué lugar es aquí vamos a ver la liga para pasos aquí para pasos para pasos y de cubanos pichinquitos de cuba como lo damos pichinquitos de cuba don santo jacob a tres mil cuenta y el de baja tonal a todos a dos tonal a dos tonalas 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 que barato don santo mire a dos tonalas a dos tonalas a un mechito a dos tonalas a dos tonalas al menos a dos tonalas sólo hace hospitals es un payout es apodaco es un payout y esto es un payout mmetros va a 12 tonalas ah va a comprar a mí no me gusta no le gusta el esposo no claro que le gusta a mí me gusta el batido y la chica de batido allá están arriba allá así serán así serán a los perros donde vamos a tener en el infierno así así son sí no te va a tirar de cabeza pero si va limpio en un rey del cielo le va a dar la gloria pero usted quiere ir para allá ¿cómo lo vea? ah pero usted quiere tapadera quiere tapadera y va a comprar usted no me gusta la esposa no me gusta el esposo no a mí me gusta el dulce de atado el dulce de atado que quiere ah ya vamos a batir yo voy a comprar el esposo para ir a la casa pero está pérmelo bien no pero aquí falta que se brille que esposo ¿está ahí está? ¿está ahí está? ¿está ahí está? ¿está ahí está? aquí para allá ya ya hace unos 15 minutos debe enfriar es que se déjame es que va a taparse vamos a dar un volado ahí un volado aquí aquí vamos a ver cómo hacemos una onda ahí ¿Quieres el cabello allí? Dije que despique, dije que va a tirar unos peroles ¿Qué? 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 Todo el vapor Ah, sí, eso es un pollo de poder, bebé ¿Y ahí se le meten en juego? ¿Mira dónde está el infierno? ¿Ah? ¿Ahí está el infierno? Acáche de mí, bebé Dios, no tiras a sus hijos Son las partencias de los padres Son las partencias de los padres ¿Crees que es el infierno? Antes es que somos hijos de Dios para tirar el juego No, o sea, son las Biblias que las hace gente ¿Qué le parece de un juego? ¿Ah? ¿Qué le parece de un juego? Hay espuma, vamos a comer Y la misma caña, la misma caña la utilizan para... ¿Sí? Verapaz es aquí ¿Pero perder? Picho, Verapaz es aquí ¿Ah? Las molinas de Verapaz es aquí ¿Sí? ¿De Verapaz? No, aquí es San Vicente Juela, pero sí está caliente Es guay ¿Eh? Que andamos en San Vicente ¿Viene? 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 Sí, mirá ¿No estás? Mirá ¿Qué mal? Mirá, la toalla ahí en la Puebla y esta le cuesta bastante tancocha pero bueno pero en qué vamos a llevar como que vamos a llevar por eso como para comer a la casa mira y el poncho y anda pito listo que va a comprar de eso va a comprar miel del dedo esta miel es buena una que se desarrolla así va a comprar usted seguro una que se desarrolla así ahí viene don Marcelino con la miel del dedo don Marcelino yo quiero probar esa miel esta el dedo si diablo pura gelatina disculpen pero yo metí el dedo también cuanto vale voy a comprarle un dedo me voy a llevar un dedo este jugo helado pura la miel de maple ya no es en dura y así queda ya ya no es en más dura tiene el saborcito de la caña todavía no tiene el sabor como a jocote mielado no pero es bueno qué es Index pasa tienes 2 dólares de 3,50 cómo tienes 2 dólares de 3,50 pero envuelvelo bien para los besitos que chupan el dedo esta bueno la verdad es que como yo soy del jardín la niña? va a dar vuelta lo van a llevar? aquí ve, aquí ve allá están y esto que van a dejar acá? la ponada si te digo los batidos algo si me interesa ya vamos a ver como están los batidos pd para el proximo video